¡Cárgalo, cariño! ¡No, no, no, no! ¡Adelante! ¡Por el amor de Dios, no lo hagas! ¡In it! ¡Justo en el blanco! ¡Colin, cariño! ¡Lo único que importa es que estás bien, mi amor! ¡Me voy! ¡No, Colin, no me dejes! ¡Van a pagar por esto! ¡Corre! ¡Gracias, mi amor! ¡Mis bombas de agua ya vienen! ¡La tengo! ¡Están a punto de explotar! ¡Oh, no! ¡Estoy herido! ¡Esto significa la guerra y... ¡Esto significa la guerra, Merlina! ¡El duelo está en marcha! ¡Genial, chicas! ¡Así se hace! ¡Bien por ustedes! ¿Deberíamos ayudarlas? ¡Claro! ¡Tengo que nadar! ¡Ups! ¡Ja, ja! ¡Una a cero! ¡Ja! Bueno, chicos, ¿están listos? No es como si tuviéramos otra opción. ¡Otro punto para In it! ¡Otro punto para Merlina! ¡Ahora vamos a nadar! ¿Está el agua lo suficientemente caliente? ¡Tengo miedo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, me toca a mí. ¡Agua, por favor! ¿Dónde diablos están los chicos cuando más lo necesitas? ¡Oh! ¡Chicos! ¿Qué? ¡In it! ¡Colin! ¡Te amo! Chicos, presionan el botón Me Gusta para ayudar a In it a calmarse. El calor realmente le afectó. Gracias. Son los mejores. ¡Oh! ¿Qué pasa conmigo? Deberías cubrirte la cabeza siempre que estés afuera. ¿Dónde estamos? ¡Ciertamente no es una piscina! ¡Tengo miedo! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Oh, no! ¡Mira lo que encontré! ¡Mira quién nos encontró a nosotros! ¡Oh, oh! In it, mira. Eso es lo que queda de nuestros chicos. ¿Un pato? ¡Cuac, cuac! Odio las cosas lindas. ¡Auch! Oye, Merlina. ¡Mira lo que encontré! Sé lo que debemos hacer. Encontraremos a nuestros novios. ¡Por ahí! ¡No quiero morir! ¡Oh! ¡Es ella! ¡Mira! ¡Es Merlina! ¡No! ¡No es ella! Oigan, chicos. ¿Cuál es el problema? ¡Es solo una niña! Soy una gran fan. Me encanta jugar a las muñecas. La cosa es que sus chicas son un dolor de cabeza. ¿Quieren jugar conmigo? ¡Es demasiado cruel! ¡Ahora me pertenecen! ¡Encantada de conocerlos, chicos! Preguntémosle al guardia. Oye, disculpa. ¿Has visto a nuestros novios? ¡Mi Colin es deslumbrante! ¡Guau! ¡Es impresionante! Y Ben es muy tímido. ¡Guau! ¡No necesitas otro novio! ¡Te amaré por siempre! Oye, ¿los has visto? No está escuchando. Dedos, ya sabes qué hacer. ¡Au! 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 ¡Entendí el punto! ¡Muéstrame la foto otra vez! ¡Un momento! ¡Oye! ¡Soy tu novio! ¡Mira! ¡Él volvió! ¡Init! ¿Quieres salir? ¡No! ¿Por qué tan mala? ¡Tengo el corazón roto! ¡Mira! ¡A casa! ¡Dedos, Ben! ¡Aquí están las llaves! ¡Podemos salir de aquí! ¡No encajan! ¡Oye, genio! ¡Aquí está la salida! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Por favor, no salgas! ¡La chica te va a matar! ¿A dónde crees que vas, rubio? ¡Oh, Dios! ¡Eso es horrible! ¡Yo arreglé las barras! ¡Estamos bien! ¡Esto es horrendo! ¿Qué pasó aquí? ¡Mira! ¡El ladrón nos dejó un mensaje! ¡Sus novios ahora son míos! ¡Hola! ¡No quise asustarla! Bueno, charlemos. ¡Inid, despierta! ¡Soy inocente! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién podría ser? Estamos a punto de averiguarlo. ¡Colin! ¡Ella es mi novia! ¡Te desafío a un duelo! ¡Oye, chica! ¡Oye! 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 ¡Ya veo! ¿Tienes un plan? ¡Oh! ¡Te estoy vigilando! ¡Déjame salir! ¿Alguien puede oírme? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esto? ¡Suficiente! ¡Tu actuación ha terminado! ¡Cállate! ¡Adiós! ¡Descubrí quién es! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Les juro que no soy un ladrón! ¡Wow! ¡Qué desastre! ¡Un poco de limpieza estaría bien! ¡Tengo que ayudar a Merlina! ¡Mi amor platónico! ¡Oh! ¡Un pasamontañas! ¡Se llevará una sorpresa! ¿Entonces descubriste quién era el ladrón? ¡No fue él! ¡En el momento en que le ponga las manos encima! ¡Oye! ¡Dónde está Ed! ¡Déjalo ir! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un camino de caramelos! ¡A ver a dónde nos lleva! ¡Por favor! ¡Ayúdame a salir! ¡La niña es un monstruo! ¡Te lo ruego! ¡Sácame de aquí! ¡Oh! ¡Llaves! ¡Es lo que necesito! ¡No puedo alcanzarlas! ¡De todos modos no funciona! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡El arte de la telequinesis! ¡Aquio escoba! ¡Auch! ¡Estúpida mano! ¡Vamos! ¡Sé que puedes hacer esto! ¡Oh sí! ¡Soy un genio! ¡Me voy a casa! ¡No irás a ninguna parte! ¡No! ¡No! ¡No por favor! ¡No volverá a suceder! ¡Wow! ¡Una tienda de dulces! ¡Ya vuelvo! Disculpa. ¿Ha visto a estos chicos? ¡Por supuesto que sí! ¡Aquí están! ¡Los veo todos los días! ¡Soy la mayor fan de Troom Troom! ¡Amo a Ben! ¡Soy su fan! ¡Esto no me llevará a ninguna parte! ¡Estoy lista! ¿Qué compraste? ¡Sólo lo esencial! ¡Bocadillos! ¡Oigan! ¡Por si acaso la policía está allí! ¡Está bien! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Devuélvelo todo! ¡No! ¡Por favor! ¡No quiero terminar como Colin! ¿Qué? ¡Tan adulto y tan tonto! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡Crédulo! ¡Disculpe oficial! ¿Tiene un minuto? ¡Hola! ¡Ayúdanos a encontrar a nuestros novios! ¡Son fuertes, altos y guapos! ¡Entendido! ¿Así? ¡No los he visto! ¡No! ¡Se parecen más a esto! ¡Déjame ver! ¡No! ¡No los he visto! ¡No puedo hacer nada al respecto! ¿Quién es ella? ¡En la foto! ¡Esa es mi hija! ¡El orgullo y la alegría de papá! Espera. Traje. Cabello. Todo bien. Vamos, Zinnit. ¡Ahí está ella! ¡Detente, enana! ¡Te voy a hacer prisas! Niña, tranquila. Es solo una niña. Sé qué hacer. Oye, tú. ¿Qué pasa? ¡Merlina! ¡Alma mía! ¡Vas a rescatarme! Oye. Oye, pajita. Ven aquí. Sí, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Ah? No voy a pelear con ella. Es peligrosa. Relájate. ¿Por qué debería hacerlo? Porque le contaré todo a tu papá. Por favor, no le digas nada a mi papá. Dejaré ir a tu novio. Lo juro. Eres libre, Ben. Tardó una eternidad. Oh, mi amor. Oh, adorable. Para. ¿Dónde está mi novio? ¿Qué le hiciste a Colin? Bien, esto es lo que sucedió. Ayuda. Por favor, ayuda. Adelante. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no en la universidad? El examen comenzó hace un rato. Muévanse. Sí, profesor. ¿Por qué estás ahí parada? ¿Yo? No, yo. Apúrate. Ve a clase. Bien. No puedo usar eso para ir a la universidad. Ahora estoy bien. Bueno, hagámoslo. Inid. Adelante. Hola a todos. Un arcoiris que camina y respira. Merlina. ¿Debo teñirme el cabello? Estará aburrido. ¿Qué pasa si le agrego rosa o azul? Así que llegué con un escliste y me dijo bla, bla, bla. ¡Ese tono no es bueno para ti! ¡Ah! Eso es raro. ¡Ah! ¡Bú! ¡Mírala! ¿Se asustó? Entonces, ¿qué pasa? Han vuelto. Oye, dedos. Ya sabes qué hacer. ¡Oh! ¡No puedo! ¡Soy tan cosquilloso! ¡Suficiente! ¡Sí, corre! ¡Bien pensado, Merlina! ¡Gracias! Cuando quieras. Me ha pasado. Vamos. Ahora estás conmigo. ¡Bienvenidas, señoritas! Gracias, Marcus. ¡Genial! ¡Están tomando una prueba! ¡Me gusta tanto! Dedos, estás familiarizado con este tema, ¿verdad? Vamos. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah, una mano! ¡Oh, cielos! Dedos trae agua. Profesora, despierte. Tome un poco de agua. ¡Quíteme esa cosa espeluznante! Tome en sus lugares. Inip, oye, déjame copiarte. Bien, espero que una visión ayude. Aquí están las respuestas. ¿Ratando de hacer trampa? Las visiones también son trampa. ¿Por qué no trabajas? No puedes concentrarte en otra cosa que no sea la prueba. ¡Fallaste! ¡Ups! ¡Mala suerte! ¿Has puesto un alarma a tu casillero? ¿Puedo darle una prueba? ¡Vamos! ¡Abre! Me pregunto qué está escondiendo. ¡Ayuda! ¡Ups! ¿Estás bien? ¡Es una gran alarma! ¡Oh, Merlina! ¡Mira! Tantos carteles de competición. ¿Quieres ir? Estoy bien. ¡Un desfile! ¡Tienes que estar allí! No lo creo. ¡Una competencia de baile! ¿Quieres inscribirte? No es lo mío. ¡Eres un agua a fiestas! ¡Espera! ¡Una competencia de música! ¡Bien por mí! ¡Buen trabajo, Merlina! ¡Así se hace! ¿Qué? ¿Quién es esta? ¿Una rival? ¿Es una pelea? ¡Es un duelo! ¡Vamos, Merlina! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡No pierdas ni un golpe! ¡Cuidado con su mano! ¡Pasando al gran final! ¡Vamos, Merlina! ¡Gancho derecho, como te enseñó dedos! ¿Recuerdas? ¡Knockout! ¡Ganaste, Merlina! ¡Ups! ¿Qué es eso? ¿Ketchup? ¿Quieres un poco? ¡Estás acabado! Así que la ganadora de la batalla musical es Merlina. Veinte años después. Otra victoria en mi carrera de violinchelista. ¿Quién diablos es esa? Oye, mejor amiga. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Es una nota no relacionada. Tenemos que encontrarte a un novio. ¿Qué hay de él? No. Lindo. ¿Te gusta? No. ¿No quieres conocerlo? No. Por favor, no. ¡Puedo animarte! ¡Ya verás! Extra oficialmente, ya solía ser un mago. ¡Mira! Definitivamente te hará reír a cargajadas. No. Bien. Este es el meme más divertido de la historia. Todos se ríen de él. ¿Alguna vez sonríes? ¡Una araña! ¿Me la quitarías? ¡Tan adorable. ¡Lindura! ¡Lindura! ¡Me encanta! ¿Qué tal un postre? ¿Rosa? ¡Wow! Está bien. Un ramo negro suena bien. Ahora estamos hablando. Pero todavía estoy aburrida. Bueno, ¿qué más tengo? La vieja y espeluznante muñeca. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¿Un regalo para mí? Buena suposición. Me encanta. Sabes, no eres una causa perdida después de todo. ¡Oh! ¡Qué bonita boda! Medlina, Ben, ¿se toman como marido y mujer? ¡Lo hacemos! Ahora los declaro casados. ¿Quién atrapará el ramo de la novia? ¡Oh! ¡Seré yo! Aquí será tu escuela primaria. ¡Adelante! Buena suerte, cariño. Estamos aquí para ti. ¡Crecen tan rápido! Ya se está graduando. Me parece una locura que ya te vayas a la universidad. Oh, cariño. La voy a extrañar. ¡Mira! Ella envió una foto. ¡Oh! Nuestra pequeña estrella. Se parece a ti. La extraño mucho. Oh, esa es una buena foto. ¿Viste eso, dedos? Es nuestra nieta. Se parece a la abuela Merlina. Sí. También hemos visto a tu nieta. Cariño, ¿podrías bajar el volumen? Todo esto es demasiado duro para mi estímpano. ¡Oh! Eso fue épico. ¿Bebé? Lo siento, señora Merlina. ¿Le importaría bajar el volumen de la música? El edificio está temblando. Sí, no hay problema. Gracias. Olvidé mis anteojos. ¿Consultorio médico? Así es. Voy a entrar. Ocupado. Eso no servirá. Sal. No hay cinco minutos. No hay cinco minutos. Ya está. Lo sabía. Está jugando allí. Vamos. Deja entrar a la distinguida anciana del estado ahora mismo. Oh, anciana. ¿Qué pasa? No eres bueno en tu trabajo. Voy a mejorar. Tienes mi palabra. No me cortes. Oh, un mensaje. ¿Qué es, señora? Buena suerte. Su cumpleaños. ¿Cómo podría olvidarlo? Inid, esto es un desastre. Olvidé hornear un pastel para Ben. Vengo al rescate, anciana. Dios mío, aquí estoy. Así es. Necesitamos harina, huevos, azúcar, mantequilla. ¿Lo conseguirás? Sí, déjame encontrar las gafas. No puedo ver nada. ¿Sabes dónde están mis gafas? Merlina. Vamos, vieja. Saca mis vasos de la licuadora. No puedo escuchar nada. Espera. Mis lentes están allí. Oh, cierto. Ups. Los dien, tu abuela. Están arruinados. Mira qué bonitos quedaron. Está bien. Seguiremos cocinando a ciegas. Aquí está la harina. Y esto, lo que sea. Sí, tíralo. Averiguaré cómo funciona en la licuadora. Y esto también. ¿Jabón? ¿Estás loca? El jabón definitivamente no irá a esto. Aquí termina la tarea. Lo siento, no usar anteojos. Lo hace realmente difícil. Bueno, ahora revolvemos. Mmm, huele a que falta algo. ¡Oh, esto debe funcionar! Mi culpa, dedos. No vi bien. Bueno, la masa parece lista. ¿Estás segura? Huele raro. Lo que sea. Ponla en el horno. Tiempo. Todo bien. Dios mío, tengo otro par de anteojos. Así es. Soy una vieja genio. Hora de sacar el pastel. ¡Oh, oh! ¿Cómo terminó esto aquí? No puedo entenderlo. No entres en pánico. Salvaremos el teléfono. Y ordenaremos una entrega. Hola. Necesitamos un pastel. Aquí está el pastel. Por favor, paga tu pedido. Solo un segundo, cariño. La abuela necesita contar el dinero. Está bien. Oh, perdí la cuenta. Otra vez. Esta se cayó. Tengo que conseguirlo. ¡Cuánto falta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! Eres un hombre fascinante. ¡Oh! Puedes quedarte con el dinero. Es un regalo. Aquí viene el cumpleañero centenario. ¡Beni! ¡Gracias por sobrevivir a la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me encanta este pastel! ¡Oh! ¡Te mostraré un meme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mi dentadura! ¡No puedo vivir sin ella! Un segundo. No te preocupes. Dedos. Recupera la dentadura postiza de Inic. ¡Una mano! ¡Oh! ¡Preciosa! ¡Gracias! Me siento mucho mejor con los dientes puestos. Cariño, no me dejes. ¡No puedo vivir sin ti! ¡Oh! ¡Qué pérdida! ¡Esto es insoportable! ¡El tráfico es lo peor! ¡Qué tragedia! ¡Una lástima! ¡Inic! ¡Por fin! Lo siento, llegué tarde. ¡Dedo será un buen amigo! Descansa en paz. Espero que finalmente hayas encontrado todas las partes de tu cuerpo. Fue una gran mano. Mis amores. El cementerio es el mejor lugar para conocer gente. ¿Quién eres tú? ¿No te acuerdas? ¡Mira! ¿Quién obtendrá el título de reinas gemelas de este año? Todas pueden participar en la competencia. ¡Sí! ¡Seremos las reinas de la universidad! Las ganadoras se llevan un viaje. ¡Karen, tenemos que participar! ¡Eso es tonto! ¡Un viaje gratis! ¡Estamos adentro! ¡Tengo una idea! ¡Claro! ¡Estoy contigo! ¡Solo cállate! ¡Tenemos que elegir ropa bonita! ¡Sócalo 5! ¡La clase ha terminado! ¡Pueden irse! ¡Woohoo! ¡Cuidado! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh! ¡Son ellas! ¡No hay forma de que ganen! ¡Enviado! ¿Un mensaje de texto? ¡Ganaremos! ¡Vamos a ganar! ¡En tus sueños más salvajes, perdedoras! ¡No se atrevan a amenazarlos! ¡Tengo que retocarme el maquillaje! ¿Alguien está aquí? ¿Un labial de chile? ¡Clara se llevará una sorpresa! ¡Por fin! ¡Mi lápiz labial! ¡Huele raro! ¡Es chile! ¡Quema! ¿Qué pasó? ¡Las chicas malas plantaron chile en mi lápiz labial! ¿Sabes? ¡Se ve genial! ¡Sí! ¡Lo que sea! ¡También retocaré mi maquillaje! ¡Eso es raro! ¡Está todo pegado a la mesa! ¡Ups! ¡No sabemos nada de eso! ¿Qué? ¿Pegaron mi maquillaje a la mesa? ¡Está bien! ¡No me detendrá! ¡Rubor! ¡Lápiz labial! ¡Máscara! ¡Listo! ¡Gran cosa! ¿Estás lista? ¡Estamos filmando un TikTok! ¡Tal como lo ensayamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y corazón! ¡Juego de niñas! ¡Nosotros también podemos hacer eso! ¡Veamos qué hay de nuevo! ¡Wow! ¡Nuestro TikTok está de moda! ¿Quién diablos son esas? ¡Nuestras desagradables compañeras de cuarto! ¡Cero me gusta! ¡Perdedoras! ¡Pon carteles de ese lado! ¡Y yo estaré del otro! ¡Bien! ¡Intercambio! ¡Listo! ¡La última por aquí! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a prepararnos! ¿Ah? ¿Qué? ¡Sus carteles están por todos lados! ¡Tengo una idea! ¡Córtala con cuidado! ¡Y pégala! ¡Es incluso mejor que la original! ¡Son geniales! ¡Les daré mi voto! ¡Qué dulce de tu parte! ¡El plan funcionó! ¡Wow! ¡Eso es todo! ¡La corona! ¡Es impresionante! ¡Oigan! ¡Manos afuera! ¡Esta corona nos pertenece! ¡Es tan estonjosa! ¡Oh, no! ¡Nuestra corona! ¡Sin plumas! ¡Perdón por interrumpir! ¡Pero las ganadoras obtendrán la corona después de la competencia! ¡Se quedará aquí por ahora! ¡No es justo! ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¡Estamos aquí por vestidos! ¡Nosotros también! ¡Este vestido es mío! ¡Chicas, no peleen! ¡A quien se ajuste el vestido, se lo queda! ¡Bien! ¡Al probador! ¡Qué groseras! ¡Supongo que no es mi talla! ¡No soy fan! ¡Es patético! ¡No creo que realmente les quede bien! ¡Vamos a ver cómo se ven! ¡Esto es un desastre! ¡El vestido es demasiado pequeño! ¡No! ¡Es un no rotundo! ¡Ah! ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cuál es el camino a seguir? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Chicas! ¡Esto es para ustedes! ¡Ciertamente encajarán en esto! ¡Ojalá! ¿Y ustedes? ¡Gracias! ¡Tenemos tantos votos! ¡Excelente! ¡Ahora vamos a vestirnos! ¡Con estos hermosos vestidos estamos obligadas a ganar! ¡Ah! ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Tantas voces! ¡Espera! ¡Se me ocurrió algo! ¿Qué pasa? ¡Paciaremos esta lata! ¡Ups! ¡Pongo una foto para el recuerdo! ¡Ahora estamos listas! ¡Oh! ¡Oigan! ¡No se emocionen demasiado pronto! ¡Vean! ¡Echen un vistazo! ¡Su lata de votos está vacía! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Vacío! ¡Tenemos que juntarlos en un santiamén! ¡Saca los vestidos! ¡Oh, Dios! ¡Deja los vestidos! ¡Usa tu imaginación! ¡Me di cuenta! ¡Bogámonos los vestidos de nuestros rivales! ¡Encajan como un guante! ¡Buena elección! ¡Comienza la competencia! ¡Casi lo tenemos todo! ¡Muévete! ¡Listo! ¡Podemos cambiarnos! ¡Nos estamos quedando atrás! ¿Dónde están los vestidos? ¿Qué es eso? ¡No hay otra salida! ¡Tenemos que cambiarnos! ¡Sin espiar! ¡El atuendo no es bueno! ¡Aunque no tenemos nada más! ¡No van a ir a ninguna parte! ¡Oh, no! ¡La puerta está cerrada! ¿Qué hacemos? ¡Ánimo! ¡Siempre hay una salida! ¡Sólo tienes que pensarlo un poco! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Es un conducto! ¿Quién entra primero? ¡Dispara! 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 ¡Tú! ¡Yo te ayudo! ¡Clara, dame un empujón! ¡Aquí estamos! ¡Un concurso de gemelas! ¿Qué es ese ruido? ¡Están fuera de lugar! ¡Deténganse en este segundo! ¡Qué desastre! ¡Están todas en problemas! ¡Nadie obtiene la corona este año! ¡No, eso no! ¡Director! ¡Es totalmente nuestra culpa! ¡Clara y Mary no tienen nada que ver! ¡En serio! ¡Está bien! ¡Aquí está su corona! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hacer algo bueno también se siente bien! ¡Estoy contigo, hermana! ¡Hurra! ¡La corona es mía! ¡Devuélvemela! ¡No es mía! ¡Devuélvela! ¿Están congeladas o algo así? ¡Vayan a Educación Física!